¿Vale todo? Digamos, en el amor, en el sexo, en pos de la búsqueda del placer, que es para eso estamos, con amor y demás, ¿vale todo? En el sexo para mí sí. Sí, vale todo. Y en el amor, cuando es amor, también. Si es amor, vale todo. Me gusta el vale todo porque genera un ratonazgo y andás, ¿de qué estará diciendo? Y lo que pasa es que después son todas negociaciones. O sea, que vale todo, vale negociar todo. Pero ojo, no me hagas un video. Arriesgás. Ojo las redes. ¿En qué quilombo te podés meter? Cada uno se cuida a sí mismo después. Yo no voy a pretender que otro me ande cuidando mi intimidad. La cuido yo. ¿Te grabaste alguna vez? Sí, me he grabado. ¿Se borra eso o se guarda? Si se guarda, tengo miedo de que me digas que lo guardaste. No, no, no. Por tu seguridad. Se borra, se borra. Se borra de todo. Se graba, se mira. Se mira y se borra. Obviamente, porque para eso, porque para eso. Es para el momento. Se graba y no te da una... ¿Vamos entrando en un terreno? Tremendo, tremendo. Te iba a preguntar qué va a ser en 20 años, como le dijiste a Warren, pero no. Pero no te lo voy a preguntar.